¡Hola! ¿Qué tal amigos de Interacción? Estamos en nuestra sección de Exprésate en el cumpleaños de la señora Elisita en el cumpleaños número 100 y pues estamos con nuestra amiga Soko y Soko, ¿tú qué quieres expresar? Pues yo quiero expresar que es una persona que a pesar de su edad de 100 años está muy bien de salud y pues ojalá y hubiera muchas personas como ella que a veces hay personas que con menor edad ya nos estamos quejando de todo y pues ojalá y haya muchas personas como ella Me agacho, ¿no? Para que se me pase la pena Es lo que quiero expresar Muchísimas gracias Soko y tenemos de este lado, acércate Alex, porque ahí tenemos nuevo camarógrafo que se llama Alex De este lado por acá está su sobrino y su sobrino, ¿cómo se llama? Francisco Juan Rosa Rosete ¿Y usted qué quiere expresar? Pues yo quiero darle gracias a Dios primeramente por este tesoro que tengo aquí junto Que Diosito nos los ha conservado Bueno Que nos los siga conservando por mucho tiempo Claro que sí, como la vemos de salud yo creo que sí va a ser por mucho tiempo, gracias a Dios Sí, así es, así esperamos Muchísimas gracias, esto es Exprésate Seguimos aquí en nuestra sección de Exprésate con Carla y Fátima y pues a ver de este lado Fátima, ¿tú qué quieres expresar? Bueno pues decirle que felicidades por sus 100 años que pues ahora sí no son nada más fáciles y que siga con mucha energía y ganas de seguir viviendo Bueno, muchas gracias y Carlita Pues casi lo mismo que muchas felicidades que pues es una persona que ha logrado muchas cosas y felicidades por 100 años Bueno pues esto es Exprésate, yo soy Rosy Barrientos para Radioteca, esto es Interacción Y seguimos en nuestra sección de Exprésate, estamos con Fabián y José, unos amigos míos de hace mucho tiempo Y José, ¿tú qué quieres expresar? Expresarme de la señora Elisita que es una persona admirable y que nos motiva a muchos de nosotros en cuidarnos, en conservar nuestras vidas, en echarle ganas, en vivir al 100% como ella lo hace y hoy pues felicitarla por sus 100 años que está cumpliendo y es un gusto para nosotros una dicha a poder acompañarla en este día Claro, y de este lado Fabián, ¿tú qué quieres expresar? Pues que es un ejemplo de vida, que 100 años no es fácil y que hay personas que a los 20 ya nos estamos quejando por muchas cosas y que simplemente hay que seguir porque pues nunca sabes cuántos años nos quedan Pero 100 es muchísimo y nos alegra muchísimo estar aquí a todos Bueno, muchas gracias